¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡198! ¡Pero a chicarle el p*** a la mecate! ¡Va! 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 ¡185! ¡La negrita! ¡La pintada! ¡La pintada! El día de hoy empieza rápido porque estoy atrasado. Voy a pegar esta carreta. Necesito llevármela para jalar unas alcantarillas y unos tubos. Y nos vamos para la finca que hoy vamos a vender dos terneras a un viejo amigo. ¡Vámonos! Bueno, ahora sí, nos vamos para la finca. Ya me llamaron que ya tienen las dos terneras cargadas, montadas en el camión. Vamos a ir a pesarla a una romana que está aquí en Catira. Una romana neutra para no usarla de nosotros y que todos estemos de acuerdo con el peso. Y ya después toca negociar el precio por kilo de las terneras. Entonces, voy a ponerle para que no me tengan que esperar mucho. ¡Chau! 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 chalo cansado entonces, estar sentado chalo tontino gracias a Dios yo pensé que estaban cargadas ya chalo están ahí las dos ya ah, van a sacar todo esto si, si, me parece para que ya no caigan mal yo te golpeé ya están están listos ya no pensé ponerle el fierro en el corral suyo pero si, aquí estaban riquísimas para encontrar ¿cuánto más o menos valorado? no, no, no de Haitino no es muy bueno ¿qué? no es muy bueno para valorar abuelto? no que lindos están esos terneros ay, ay hágale yo no había visto esa negra de cerca fue p*** ternerona más grande bueno, ahí van las dos muñecas qué lindas vamos a ir a la pesa ya vamos para la romana a pesarla estoy bastante contento de que esas terneros se vayan a quedar aquí en el barrio en el pueblo y saber que se las va a dejar un viejo amigo es un amigo de bastantes años más amigo de mi abuelo que mío en realidad pero aún así lo conozco hace mucho lo estimo y sé que él también me considera una amistad a mí entonces voy a llegar primero yo a la romana a esperar el camión y ver cómo nos va en esa pesa ojalá que estén bien pesaditas bueno vamos muñecas vamos va, va, va fuera manos 185 la negrita la pintada la pintada 185 ya va para el camión 84 185 marcó 185 es por la puerta ahí va ahí va ahí está 198 está bien échelan va va dejémoslas ahí queidititas vámonos no le hagamos bulla dejemos las queiditas que queden tranquilas para que no pase una desgracia cuidado se quiebra si es aculera se quiebra quiten los pies verdad las patas no aguanta sí sí Bueno, esperemos que pase ese carro Para acomodarme yo y bajar las Sosténgalas, que no se quiebre Ahí la pueden tirar ya Estas alcantarillas y estos tubos que están viendo aquí Son para, bueno, las alcantarillas Vamos a hacer aquí una entrada En este potrero Hasta aquel techo que se ve allá Que ese techo es un galerón Que vamos a hacer o que estamos haciendo Para un proyecto El cual nos tiene muy ilusionados Y que poco a poco les voy a ir contando Proyecto que en cualquier momento Lo vamos a tener ya plasmado en un producto Un producto el cual vamos a vender Al público Un producto obviamente enfocado en ganadería El cual espero que nos den mucho apoyo Y que lo lleguen a probar en algún momento El día de hoy tocaba ir a sembrar un maíz En la misma tierra donde les enseñé el maíz De la vez pasada Un video que se los dejo por acá Ese maíz ya se enciló Creo que yo subí un video antes de este Enseñándoles el proceso de la encilada Y como se enciló al día siguiente Se mecanizó Que el día siguiente fue ayer Se mecanizó Y hoy se iba a sembrar Pero el chapulín tuvo un pequeño fallo Y no he logrado conseguir la semilla Entonces voy a ver si me voy para Huatuzo A comprarla Y si no me toca ir hasta Monterrey Entonces Ahí los actualizo Y ustedes me van a acompañar en el viaje Al final conseguí la semilla en Huatuzo En Agrologos Ya estoy llegando de hecho Entonces voy a comprarla Y espero que para mañana Haga un buen día Con un buen sol Para que la tierra se seque Y que la sembradora Trabaje bien Y poder sembrar Entonces Vamos para Agrologos A comprar la semilla Y nos estaríamos viendo Ya en la sienta ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Acá tiene ya! Bueno aquí vamos, ya van las tolvas llenas de maíz y abono Nada más de llegar a darle a la sembrada Bueno señores, señoras, ganaderos, ganaderas Ya quedó sembrado el maíz, gracias a Dios Hoy sí se pudo ayer por el tema de que no había conseguido la semilla Y porque la tierra estaba muy húmeda todavía No se pudo sembrar la sembradora Cuando la tierra está húmeda con barro Se pega, se tapan los huecos donde sale maíz En fin, no se puede Hoy hizo buen clima, ya tenía la semilla, el abono Entonces se sembró Hoy fue siembra y abonada en la misma maquina O sea las dos cosas, se aplicó 84012 de abono Y se sembró con semilla DK7500 Espero que nos vaya súper bien El día de mañana vamos a aplicar el sellante Pero no lo voy a meter en este video Porque quedaría un video muy largo Voy a hacer un video aparte explicando Qué sellante usamos, por qué lo usamos Y qué fin tiene el sellante en la agricultura Al menos en el maíz Entonces el video yo lo voy despidiendo por acá Espero que les haya gustado un montón Como siempre recuerden suscribirse al canal Darle like a este video Y compartírselo a un amigo o amiga ganadero Que yo me despido Y recuerden mientras la ciudad descansa El campo trabaja Nos vemos en un siguiente video Hasta luego